Este martes 11 de junio, el Parque Tecnológico y Innovación Técnica Anáhuac Mayap dio inicio al programa Starting Up para mujeres emprendedoras, un taller en el que las mujeres podrán desarrollar sus proyectos de negocio partiendo desde la idea hasta la construcción del mismo. Las emprendedoras aprenderán a generar alianzas para seguir enriqueciendo sus proyectos y continuar con el avance del emprendimiento. Gracias por ver el video.